Empezando por el hecho de que todas las mujeres deben recibir un chequeo o hacerse un chequeo por lo menos una vez al año, desde que entran a la edad adulta, yo creo que es importante. Yo incluso extendería esto a hablar de que aquellas mujeres que iniciaron su vida sexual, no importa que haya sido muy joven, también tienen que recibir este chequeo o hacerse este chequeo o esta revisión por lo menos una vez al año. Entonces, esta revisión anual nos va a permitir diagnosticar padecimientos a veces antes de que se presenten síntomas o antes de que se presente un cuadro clínico específico. Creo que ese es el primer punto. Entonces, la primera idea es que la paciente le va a saber que por ser mujer se debe estar checando constantemente de su salud, sobre todo de su salud ginecológica, para que prevengamos o detectemos a tiempo ciertos padecimientos. Dentro de ello, existe la situación de realizarse una prueba de papanicolao para poder detectar cáncer cérvico uterino. Hoy se llama también a otro estudio que llamamos colposcopía. También se incluye o se debe incluir en muchas ocasiones en esto. Y junto con el chequeo donde vamos a hacer la misma revisión y la misma exploración con un equipo de ultrasonido, creo que eso nos va a permitir evaluar de manera integral a cada paciente. Entonces, aunque no tenga síntomas, si la paciente está acudiendo constantemente a sus chequeos, vamos a poder detectar padecimientos que de otro modo detectaríamos muy tardíamente. Gracias. 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 Gracias.